En este vídeo te voy a enseñar a instalar SideQuest, si no sabes lo que es, simplemente es una tienda alternativa a la Quest Store que te permitirá sacar todo el partido a tus Quests, ya sea MetaQuest 2 y MetaQuest 3. En este caso nos va a permitir, por ejemplo, instalar APKs, jugar emuladores, instalar aplicaciones que no están en la tienda de Quest y muchas cosas más. Así que, después del tutorial de cómo se instala, te explicaré un poco todas las funciones, pero antes vamos a saber cómo instalar. Y es que para instalarlo es súper sencillo, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta de SideQuest, literalmente tardamos un minuto, así que ponéis vuestro mail, ponéis una contraseña y os creáis la cuenta de SideQuest, directamente aquí en su tienda oficial y vamos allá antes de nada también con los requisitos, porque no os asustéis de verdad, una vez tengamos instalado SideQuest, va a merecer la pena todos estos pasos un poquito más engorrosos. Y es que los requisitos son, por ejemplo, tener un Mac o un PC Windows, la verdad que da igual, yo lo he hecho en Mac y funciona perfectamente, tener una cuenta de SideQuest que ya nos la hemos creado y también la aplicación de Quest en nuestro dispositivo móvil con nuestro visor ahí conectado y compatible, que esto por supuesto yo creo que también lo tenéis. Eso sí, también deberemos tener el modo desarrollador activado. Si no lo tenéis, no os preocupéis, os vais a ir en Chrome, por ejemplo, en vuestro PC, en la URL dashboard.oculus.com y ponéis ahí vuestra cuenta de meta y luego vais a crear una cuenta de desarrollador. Puedes poner cualquier nombre de empresa, tu nombre de usuario que esté disponible, pones que estás de acuerdo, verificas tu identidad, te aconsejo poner tu número de teléfono y ya estaría, ya estarías con el modo desarrollador, tranquilo, no es nada extraño. Y ahora nos vamos a nuestro dispositivo móvil porque abrimos la aplicación de meta en tu dispositivo y aquí en menú, dispositivos, vete a tu visor y aquí en ajustes del visor, en Developer Mode, vamos a activar la pestaña de Debug Mode o modo Debug, lo que te aparezca a ti, pero la verdad que esto es imprescindible. Así que ahora que ya tenemos el modo desarrollador, vamos a conectar nuestras quests directamente al PC o al Mac mediante USB-C. Podéis utilizar el cable que nos viene ya con nuestras quests y ahora ya nos iremos aquí a la web de SideQuest, aquí en instalador web. En el siguiente paso de Connect Your Headset, ya vamos a seleccionar nuestro dispositivo. Seleccionas tu dispositivo, en mi caso las Quest 3 y aquí puede que tengas un error, como también me ha dado a mí y es que probablemente hay otro programa que está usándolas también estas quests. No te preocupes, es súper sencillo, muy fácil. En Windows te vas a ir al monitor de tareas o si no, también puedes pulsar Control-Alt-Delete y vas a identificar una tarea que se llama ADB.exe. En el caso de Mac, se llama ADB y aparece aquí en el monitor de actividad. Solamente le das clic derecho en Windows, finalizar tarea o en Mac, en el monitor de actividad, vas a quitarla directamente. De nuevo, clic derecho, si no aquí arriba, en quitar tarea. Si haces esto y vuelves a probar, ya no tendrás problema y no te saldrá este error como fue mi caso también. Una vez ya se haya conectado, en tus quests las pones y ya tendrás que aceptar el permiso de USB para que se pueda instalar SideQuest. Le damos a que sí y ahora en nuestro PC le das a instalar SideQuest, es decir, sigues los pasos. La verdad que aquí estoy siendo un poquito pesado. Y nada, en la pantalla de tus quests te aparecerán unos números que simplemente en tu PC, aquí clicando en el enlace, y si no te va el enlace, pones sdq.st barra link en tu navegador y ya simplemente lo emparejas. Es decir, pones los números que te aparecen en tus quests directamente en este enlace y ya estaría. Ya solo tienes que aceptar el permiso en tus quests de acceso a tus archivos y ya tendríamos ahí en la pantalla la aplicación de SideQuest lista para utilizar. En cualquier momento que la quieres utilizar y no la tengas abierta, te vas aquí a las aplicaciones de tus quests y aquí arriba en el filtro vas a pulsar sobre orígenes desconocidos. Ya te aparecerá ahí SideQuest, pulsas sobre ella y ya la tendrías de nuevo abierta para que puedas buscar entre muchas opciones. Bueno, ¿por qué SideQuest y no la Quest Store? Esto es lo que os voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Y es que en SideQuest están títulos más indie o algunos que no pueden estar en la Quest Store, ya sea por derechos de autor o porque a Meta no le interesa. Incluso porque son proyectos muy pequeñitos que se están probando, aunque esto no significa que no sean divertidos. Que conste que SideQuest es totalmente seguro, de hecho trabajan directamente y mano a mano con Meta. Hay muchas aplicaciones muy conocidas que han nacido en SideQuest, han evolucionado, la gente las ha probado y luego han salido finalmente en la tienda de Meta. Así que no os preocupéis porque hay un vínculo directo entre Meta y SideQuest que se llevan bastante bien y se protegen entre ellas. Así que lo primero que debes saber es que vas a encontrar un montón de juegos, es decir, categorías, incluso filtros que te van a ayudar a encontrar juegos tanto gratis como de pago, sobre todo gratis, de construcción, juegos FPS, conseguimientos de manos, de terror, de puzles, de coches. Bueno, aquí tenéis un montón de categorías entre las que buscar, tanto juegos con mejores valoraciones como con peores valoraciones. También vas a poder acceder a ajustes avanzados de tus quests, es decir, ajustes que por defecto no puedes cambiar. Cosas como la configuración de la captura de vídeo, la resolución, los cambios de hercios, la alternancia entre Guardian y el sensor de proximidad, incluso los niveles de CPU y de GPU que puedes tocar directamente desde aquí y se van a aplicar en tus gafas MetaQuest. Obviamente antes miraros un tutorial, no lo hagáis sin pensarlo, pero que sepáis que esto también podéis hacerlo. Incluso nuevos escenarios, ya sabéis que cuando estamos en realidad virtual podemos elegir diferentes mundos en los que gestionar, pues esto también lo vamos a poder modificar. En SideQuest tenemos, por ejemplo, la casa de Nintendo 64 con Mario, también algunos escenarios de Fortnite, de Pokémon, en el Gran Cañón, escenarios modificados al 100%, la verdad que tenemos un montón de mundos que también podremos agregar. Incluso también ports, es decir, no solo emuladores, sino también juegos que son de otras consolas o que son open source, y podemos directamente jugar en nuestras quests como Doom, Minecraft, emuladores, como os digo, Half-Life. Y por último también instalar APKs, y es que hay APKs totalmente libres, incluso APKs legales, que podemos instalar directamente en nuestras quests gracias a SideQuest, ya que nos permite acceder a diferentes archivos de nuestras quests. Podemos incluso forzar una copia de seguridad, hacer una copia de seguridad en la nube, hacer una copia de seguridad en el PC de las propias aplicaciones, y esto, bueno, pues nos ayuda un poquito a conocer más detalles de nuestras quests, que por defecto no lo dejan precisamente para que la gente normal, la gente del día a día nos haga un lío. Y por último también tiene sorteos. Sí, diferentes sorteos totalmente gratuitos para ganar puntos SideQuest, para luego gastarlos en diferentes juegos, o incluso también sorteos relacionados con juegos que van a salir y que son de pago, y podemos conseguirlos gratis con estos sorteos. Así que os animo a descargar SideQuest, os voy a dejar en la descripción los enlaces necesarios que he explicado en este tutorial. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya quedado bastante claro. Dime en los comentarios si es una aplicación que utilizas, si no la utilizas, si la acabas de descubrir, o qué cosas recomiendas hacer con esta aplicación. Así que espero que os haya gustado, como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete si no lo estás. Chau, chau.